mi gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo pues ya lo leyeron en el título hoy nos tocó con marca m primera vez que va a estar aquí en méxico y exclusivamente aquí en morelia michoacán aquí estamos en la monumental vean ahí atrás ya está todo listo ya están las carnitas ya está todo para ver si la marca mp así que no se despeguen yo soy mario hoy es mi cumpleaños 11 de agosto y lo estamos festejando aquí en la monumental mi cumpleaños mi cumpleaños mi cumpleaños mi cumpleaños te das canadá mi cumpleaños mi cumpleaños mi cumpleaños mi cumpleaños mi cumpleaños No resisten 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 No resisten